Estoy muy feliz de verlos bailar y cantar y alabar al Señor. El Señor ha estado bendiciéndoles desde ahora. Este es el día que el Señor ha hecho para nosotros. Tenemos que estar felices por ello. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tenemos que reposar la licencia del Señor. Dijo el Señor que si tú, dos o más se juntan en mi nombre, yo te leo con ustedes. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos juntándonos en el nombre del Señor. El primer día que cantamos por favor, por favor, por favor. Nosotros estamos bailando y cantando, ¿por qué propósito? Worship God. Alabar al Señor. Y en el cielo también los santos están alabando al Señor. Saints are worshiping God. Los santos están alabando al Señor. Ustedes saben que Dios los ama a cada uno de ustedes. Amor is a rule of love. Dios está lleno de amor. He's infinite mercy. Él está infinito en misericordia. He's infinite mercy and love. Él es infinito en misericordia y amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amor is a rule of love. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Mi Así. ¡Samo! ¡Samo! ¡Dale la reccesa! ¡No me sé lo que está! ¡No me sé lo que está! ¡Even if your father and mother forsakes you, I will not forsake you! Si usted es un hermano, el padre es un malo y el malo, ¡Even if our father, mother, no loving us, no giving us enough things, or not kind enough, our God is not going to forsake us. ¿Se quiere el padre de esta semana? ¿No tiene que ser un hermano y el padre de Dios? ¡No me lo va a la nación! ¿No, aquí es el próximo? ¡Tap! ¿No? ¡No! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo